Bueno, mi experiencia ha sido muy buena, es una oportunidad que pues he aprovechado bastante, me gusta mucho, es un programa, realmente nunca lo había visto, pero es buenísimo. Yo empecé en 11, escogí precálculo 1 y precálculo 2, un reto obviamente, porque son clases online, no estás presencial en el salón, pero te da la experiencia más o menos de cómo escoger una clase universitaria y te prepara bien para lo que deberías hacer en el futuro. La experiencia de Art2Deep ha sido enriquecedora, me ha ayudado bastante, soy la única que estoy tomando precálculo y me ayudará eventualmente en mis estudios. Pues ya tengo aprobado 6 créditos de los precálculos, con cálculo tendría 4 a más que serían 10 y pretendo tomar las avanzadas que si paso cada una pues serían 6 cada una, que en total serían como unos 22 créditos. Me parece que es muy completa, que les reta, que les entusiasma también el sentirse que están ya estudiando pues cursos completamente universitarios y entiendo que es un programa que es un win-win para las dos partes, tanto para la universidad como para los participantes. Los profesores todos han sido excelentes, siempre han estado a la disposición de los estudiantes, explican súper bien y de verdad que me han ayudado un montón. Ha sido una experiencia bien grande, una oportunidad que no mucha gente tiene y cuando Rápido mi mamá y la directora me dijeron que tengo que cogerla para poder adelantar créditos y ver si podía llegar más rápido a lo que quiero estudiar y honestamente ha sido una buena experiencia. ¡Gracias!